Nuestro coro viene desde el año, este es el encuentro número 43 de Encuentro Coral que venimos realizando que solamente fue interrumpido por la pandemia durante dos años, es decir, este podría que ser el número 45 y ahora estamos organizando el número 43 que se va a realizar este sábado 19 de octubre a las 21 horas en la sala Manuel Belgrano de nuestro trato de la Sociedad Italiana de Novoya. Para en esta oportunidad y se nos sale un poco de lo que nosotros normalmente veníamos haciendo, este encuentro lo realizamos durante tres días, viernes, sábado y domingo, pero este año lo vamos a hacer un solo día por cuestiones económicas y que todo el mundo sabe y vamos a tener la presencia de cuatro coros, el coro polifónico municipal de Novoya que dirige el profesor Miguel Ángel Piva, la cantoría femenina que también es de Novoya dirigida por la profesora Patricia Faría y vamos a tener la visita del coro estable municipal magnífica de Basavilbaso que dirige el profesor Celsarce y para el cierre el coro Comospolita de Rosario dirigido por Tomás Mingardo. Y bueno, ese va a ser nuestro programa para este año. Bien Julio, ¿hay que pagar algo para ir? ¿Es entrada gratuita? ¿Cómo es la cuestión? Es entrada libre y gratuita. Así acostumbramos todos los años para este encuentro. Y gracias a la realización de este encuentro, sin que se haya interrumpido la Cámara de Diputados en el año 96 de Clarubano, ya capital provincial del Canto Coral. Entonces, para nosotros siempre es un desafío hacer este encuentro. Este debe ser el décimo director de coro que tenemos. Ha ido cambiando y, por supuesto, cada director trae su impronta al coro. Y también el coro ha ido variando mucho en cuanto a los integrantes. ¿Te imaginas que en 44 años cumplió el coro este año? Y durante este tiempo ha pasado mucha gente y cada director tiene que adaptarse a con qué se encuentra, ¿no? Con qué voces, y bueno, eso hace que vaya cambiando mucho el repertorio durante estos años y, bueno, y se va enriqueciendo. Hay algunos que hace mucho que estamos, es decir, yo empecé en el coro en el año 89, por ejemplo, y hay personas, hay coreutas que están desde que se inició el coro allá por el año, por el año, en 1980. Así que, y bueno, y tenemos gente que, tenemos seis o siete chicos que se incorporaron por primera vez este año y este año también tenemos incorporación de un nuevo director. Así que te imaginarás las variantes que hemos tenido durante todos estos años y, bueno, y cada director pone su impronta y el repertorio que le gusta y el repertorio que el coro es capaz de cantar, ¿no?